PURAS CUMBIAS VENENOSAS Nos encontramos en una expedición A los peligrosos indios Mau Mau Para grabar por primera vez La famosa danza de los espíritus Y ya comenzamos Desde San Luis Potosí, México PURAS CUMBIAS VENENOSAS Sacan a bailar Las hermosas indias VENENO DE LA CUMBIAS La mera vena de las cumbias sentadas ¡Es una ciudad! PURAS CUMBIAS VENENOSAS El veneno de la cumbia PURAS CUMBIAS VENENOSAS